En Salazar, analista económico y financiero, con Víctor Sánchez Baños, en MBS Noticias. Fíjate que después de operar la mayor parte del día con relativa estabilidad, alrededor de 2018, en el último tramo de la sesión de hoy, el peso mexicano se presionó un poco, por momentos hacia 2025, y al final concluyó en 2021, la realidad es que fue una ligera presión. Y este fenómeno coincidió con la publicación de las minutas de la última reunión de política monetaria de la FED. Estas se dieron a conocer alrededor de la una de la tarde, y a partir de entonces empezó esta ligera presión sobre la moneda mexicana. La realidad es que las actas no mostraron nada distinto a lo que ya sabemos, y nos han estado reiterando constantemente los funcionarios del Banco Central de Estados Unidos, en específico de su presidente Powell, y van en el sentido de que mantienen su compromiso con una política monetaria acomodaticia. Por lo pronto la FED sigue sin mostrar preocupación alguna de un posible sobrecalentamiento económico en Estados Unidos, aunque manejan algo de cautela, diciendo que el panorama sigue, se mantiene incierto. Y sobre el tema de la inflación, donde ha habido mucha especulación entre los operadores e inversionistas, para la FED pues consideran que no se va a salir de control por un tiempo prolongado, que el balance de riesgos está balanceado. Lo que intenta el peso mexicano en esta semana, o lo que estamos viendo, es consolidarse alrededor de estos niveles, alrededor del 2020, y si se mantiene así, es muy probable que en los siguientes días busque apreciarse hacia los 20 en el mercado al mayoreo. Entonces, ese es el escenario optimista. El problema es que el balance y el escenario global interno es de alta incertidumbre y de volatilidad. Entonces, nosotros vemos mayores posibilidades a que se pueda apreciar hacia los 20, 50, en lugar de que se baje hacia los 20. Pero bueno, ya lo veremos en los siguientes días. Por último, la bolsa mexicana concluyó con una minusvalía cercana al 0.2%, son dos sesiones consecutivas a la baja. La realidad es que están en niveles todavía muy atractivos, han tenido unas jornadas muy favorables en días pasados, y entonces es muy probable que pronto vuelva a retomar la senda, una senda favorable. Hasta aquí lo ha acontecido en los mercados financieros locales.